De latirse cansoso Su corazón De tanto llorar Su risa náufragó De tanto buscar Un gran amor De amarse a ella Un día se olvidó Su camino Nunca encontró Quedaba tanto por andar Que ella decidió volar Y se marchó Para encontrar La sonrisa que perdió Y se durmió Para dejar ya de llorar Y se marchó Quiso volar Ahora es prisa Ahora es paz Y se marchó Y ahora tiene un nuevo hogar La eternidad De tanto esperar Se impacientó De tanto sufrir Su mirada Su mirada se apagó Su camino Nunca encontró Quedaba tanto por andar Que ella Que ella decidió Volar Y se marchó Para encontrar La sonrisa La sonrisa que perdió Y se durmió Para dejar ya de llorar Y se marchó Quiso volar Ahora es prisa Ahora es paz Y se marchó Y ahora tiene un nuevo hogar Hoy te escribo Y te pido perdón Si no te ayudé a vivir Pues sabes que encontré otro amor Y ella es todo lo que soy Y se marchó Para encontrar La sonrisa Que perdió Y se durmió Para dejar ya de llorar Y se marchó Quiso volar Ahora es prisa Ahora es paz Y se marchó Y ahora tiene un nuevo hogar En mi corazón Y se marchó Y se marchó Pero es que desolviera ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.